Miguel Herrera con sus últimas declaraciones le deja el camino libre a Matías Almeida para que sea el nuevo director técnico de la selección mexicana, el estratega americanista aseguró que no le interesa dirigir al tri por el momento. El que fuera técnico de México en el Mundial de Brasil 2014, Miguel Herrera, reveló que Matías Almeida es la elección más factible para el tri ya que conoce el medio y se encuentra sin equipo. Es un técnico que ha hecho bien las cosas en México y es la opción más viable porque no tiene chamba en este momento. Por su parte él, pelado, no tendría problema en tomar el mando de la selección mexicana, en repetidas ocasiones aseguró que está listo para tomar las riendas del tricolor. Matías Almeida ganó cinco títulos con el Guadalajara en muy poco tiempo, tres años, y por ello se ha convertido en uno de los estrategas que más quiere la afición mexicana al frente del tri.